Cerrar con esto, queremos saber, estar con los protagonistas para que nos cuenten qué es su experiencia en un día como este, en este trabajo que es algo que lo vemos siempre hecho prácticamente, pero hoy lo estamos viendo cómo nace el trabajo. Para eso estamos con uno de los protagonistas. ¿Cómo te va? Bien, 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 estoy bien. Bueno, decime, ¿de dónde sos vos? De Chile, de Santiago. ¿Soy de Santiago? Sí, vine particularmente para pintar acá. Especialmente a esto, esto es una convención, según decía la directora de cultura de Grafitero. Así es, o sea, primero fue la intención de juntar, bueno, primero Grafitero de Argentina y después invitar a algunos de afuera, por ejemplo de mi país, Chile también, y bueno, finalmente puede venir yo solamente, y nada, pues feliz de estar acá, más que nada el lugar, el ambiente que se creó, increíble, o sea, esto en Chile no se ve. No se ve esta organización. Hay buen nivel, al igual que acá, pero la verdad es que no se logran hacer cosas con la municipalidad, ni nada como muy bueno, muy sólido. Son todos como más de parte de nosotros, con poca plata, y no se logra esto. Esto entonces para nosotros es un orgullo que vos lo digas desde Chile, que nos digan lo que esto, que incluso siempre nos parece poco lo que hacemos. Bueno, es decir, ¿en qué otros lados más han estado fuera de Chile? En otras partes, bueno, yo he estado en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, Sao Pablo, y ya acá a Buenos Aires ya había venido varias veces antes a pintar. Bueno, generalmente eso es un poco la idea de nosotros, de siempre tener contacto con gente de afuera, así me salen este tipo de invitaciones, y bueno, siempre estar contactando por internet y Europa ahora principalmente, el próximo objetivo de visitar. Bueno, muchísimas gracias y te felicité, los felicitamos, porque esto es parte del arte, es una rama más del arte plástico, ¿no es cierto? Exacto, exacto, o sea, es una, no sé si llamarlo arte, pero es graffiti, o sea, esto es graffiti, anda, si es arte o no es arte, el arte es arte, dale por seguro que sí. Muchas gracias querido, y mucha suerte en el futuro. Bueno, y estamos, estamos con otro protagonista de este día tan especial, estamos con los raperos, es un grupo de rap que viene desde donde vienen. De los monoblos de Ciudadela, de Fuerte Apache. Sí, no, no vale nada, está bueno, ¿no? Esto está bárbaro, ¿les parece bien lo que estamos haciendo los zarateños? La verdad que está muy bueno, y está buena la movida que hacen, y apoyen la cultura, y está bien, muy bueno, lo veo, lo aplaudo. Bueno, decime, el tema del rap es conocido y no es conocido, o sea, que a todos les gusta, pero la raíz del rap tiene una raíz, y es una raíz americana, creo, ¿no? Es americana, el rap es la manera de expresar las cosas de la calle a través de la música. A través de la música. Eso, y nosotros lo que hacemos es eso, expresamos las vivencias de nosotros, las cosas que pasan en el barrio todos los días, a través de la música. Nosotros creemos que el arte es todo lo que uno puede hacer que sale de adentro, que sale del alma, a nosotros nos sale esto, y es arte para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Omar y su señora en esta tarde fría, que no es, no es pavada. Bueno, Omar, el chico de Chile, nos dice que en Chile nunca han tenido una movida como esta, y viste que a nosotros siempre nos parece poco, y a veces te apretamos para cosas más grosas, más grosas. Bueno, en parte te vamos a agradecer de todo lo que se está haciendo hoy. Opiná un poco de lo que está pasando, ¿qué te parece a vos? Bueno, creo que el tema de la apertura significa de que esto es arte. Algunos lo podrán interpretar de alguna manera, pero la gente, estos chicos, están expresando lo que sienten y lo están expresando con distintas características. Y esto se ve en cada uno de ellos. En la expresión de cada uno. En cada uno. Algunos nos gustan más, otros. Claro. No es nuestra visión, pero de todas maneras creo que lo importante es esto, que puedan participar, que puedan expresarse, y bueno, en esta cultura urbana, como le llaman ellos, este arte urbano, creo que tienen la posibilidad de expresarse. Y por otro lado, bueno, que este de Zárate, que por ahí quiere aprender técnicas, que quiere saber un poco de esto, tuvo la posibilidad hoy de hacerlo. Es cierto, hoy el día no nos acompañó, ayer fue un día más lindo. Pero la gente lo responde, mirá, es continuado, continuado. Sí, creo que dentro del paseo también se da. Y bueno, yo aprovechando y hablando con distintas gentes de Zárate, bueno, un poco me parecía bien la movida, que los chicos se pudieran expresar. Y bueno, lo que ellos también dicen, tener espacios que no permitan ensuciar padres de la ciudad. Entonces, creo que se da todo un motivo para esta movida. A decir, bueno, contento, contento que se hayan podido expresar la banda de rock, que tienen su espacio para acompañar. Creo que se ha dado todo. Bueno, Omar, gracias. Y bueno, esperemos encontrarnos dentro de unos días con otro acontecimiento tan importante como este. Gracias, Ana María, porque vos trabajaste también. Bueno, y hoy nos despedimos, nos despedimos de otro Prendete con Nosotros, que ustedes ya lo vivieron, lo vivieron, lo vivieron con ganas. Y viene otro, el 134, con mucho más fuerza que antes. Pero mire con quién estamos, mire esto, qué espectacular. Un rapero genial acá disfrutando de esto que son los graffiti, el rock, el rap, y todo lo que sea arte desde Zárate. Para todos ustedes, con todo cariño, un beso grande, y será hasta el próximo programa en la pantalla de ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, Vico, contanos un poquito a grandes rasgos, porque acá estuvieron con un respeto enorme todas las entidades intermedias. Sí, estuvieron las entidades intermedias, estuvieron los vecinos, los comerciantes, estuvo la familia, más que nada. Estamos muy contentos porque participaron muchísimas personas. Realmente fue una expresión de la democracia, una expresión del pueblo de Zárate. Y como yo siempre digo, cuando el pueblo sale a la calle, por algo sale, porque hay algún problema. En realidad, queremos hacer uso de la democracia. Cuando estábamos en otra época negra, queríamos volver a la democracia. Ahora que estamos en democracia, tenemos que hacer uso del derecho. Fue política y fue masiva la marcha, y esperemos que tengamos algún resultado, si no, no sirvió de nada la marcha. Algo que todo el mundo se pregunta, ¿un intendente puede solucionar, solo? ¿Puede solucionar? Porque el intendente puede tener la mejor de las voluntades del mundo, pero si no tiene, ¿quién lo acompaña? No, seguro. Al intendente solo jamás, ningún intendente de ningún partido va a solucionar solo el problema de inseguridad. Inseguridad en Zárate, en Campana, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Inseguridad es un problema general de la Argentina, que nos está acosando cada día más, pero ningún intendente solo puede hacer. Lo que sí, venimos también a entregar este petitorio para que sepa que el pueblo de Zárate lo está apoyando. Que queremos al intendente que haga alguna gestión, o que siga gestionando lo que hizo, que vea que tiene un pueblo detrás. Yo rescato hoy al intendente Bernal, que realmente recibió hoy el petitorio, creo que fue muy valiente, realmente quiero resaltar eso. Con toda su gente. Exactamente, con todo. Eso es lo que nosotros le pedíamos, que venga y que reciba el petitorio y que se ponga al frente de los reclamos. Es nada más que eso. No fue una marcha en contra de nadie. Fue una marcha del pueblo para demostrarle a las autoridades policiales. Esta es la casa de nosotros. Es nuestra casa. A las autoridades judiciales, al Ministerio de Seguridad de la provincia, al señor León Arlañán, que ve que acá en Sarte hay problemas de inseguridad, que las esterísticas son totalmente mentirosas. Son mentirosas.